Un nuevo hecho sicarial fue el registrado la noche del sábado en la planada del cerro en la comuna 4 de Barranca Bermeja. De acuerdo con las versiones conocidas por este informativo, dos sujetos llegaron hasta un estanco del lugar y le emprendieron a tiros contra uno de los clientes quien habría resultado ileso del atentado. Quienes sí resultaron heridas fueron dos mujeres que departían en ese establecimiento abierto al público. Una de ellas resultó con herida en un brazo y la otra mujer en una de sus manos. Las autoridades que hicieron presencia en el lugar adelantan a esta hora las investigaciones de rigor.